Hola amigas y amigos de Tips of the Kingdom, bienvenidos a este nuevo tutorial donde resolveremos el santuario de Isodak, así que vamos a darle. Y bien, lo primero que hay que hacer en este santuario es colocar esta turbina de modo que podamos impulsarnos con la parabela de esta manera. Si aún no tienes la parabela, no te preocupes, aquí arriba te dejo un video para que la encuentres fácilmente. Lo siguiente que haremos será construir una balsa con esta plataforma y esta turbina. Y luego de llevarla al agua y montarnos en ella, la encenderemos con un golpe para llegar a la otra orilla. Y en esta última parte lo que debemos hacer es acoplar estas dos turbinas a este elevador en la pared. Y por último debemos subir al elevador y activarlo. Deja tu like si este video te fue de utilidad. Escríbeme en los comentarios cuál es tu santuario favorito y no te olvides de suscribirte al canal para ver más tutoriales como este. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!